Aquí estamos, somos AfroTV, un canal de Ayantí Perú. Estamos aquí en la Feria Internacional del Libro. ¡Acompáñenme! ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Israel González. Soy parte del Centro de Desarrollo Étnico. Aquí estamos en la Editorial CEDAT, en la Feria Internacional del Libro. Y aquí pueden encontrar todo lo que es literatura afroperuana. Tenemos tanto literatura como ensayos de carácter histórico, de carácter sociológico o pedagógico. Por la parte de la literatura, tenemos las décimas, poesía, narrativa, relatos cortos. Tenemos las novelas de Cheche Campo, gracias a un convenio con otras editoriales. Así como los ensayos de Pepe Luciano, otros referentes de la cultura afroperuana. Nos dividimos en series. Una de esas series es Caja Negra. Como ONG, que somos sin fin de lucro, organizamos talleres, eventos y seminarios. Hay un seminario internacional que se organiza anualmente. Nos invitan a varios exponentes para hablar de un tema específico. Luego, se hace un resumen de todas aquellas investigaciones y se lleva a una edición que es lanzada posteriormente para llevarla al público. Con ese tema específico. Desde los derechos civiles, han hablado de estereotipos étnicos en los medios de comunicación, también impacto ambiental o, entre otros, como el sexismo y el racismo. Aquí los esperamos. Estamos hasta el 6 de agosto en la Feria Internacional del Libro. En el stand 211, de 10 a 10 de todos los días. Muchas gracias. 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 Gracias.